Decidimos proponerle al municipio de Tupungato traer el proyecto allá por el mes de febrero al intendente Gustavo Soto si aceptara esta propuesta de parte de la asociación para la capacitación de protocolo y ceremonial para todos los docentes, estudiantes de turismo, agentes públicos, privados. Por supuesto, como siempre, Tupungato siempre estando a disposición, ningún problema. Acá estamos hoy día llevando a cabo esta jornada extensiva de protocolo y ceremonial que ha tenido un éxito, la verdad, hermoso. Así que bueno, para eso está la asociación sanmartiniana. Más allá de trabajar por la vida y llevar el general sanmartín, todo lo que sea educativo y por supuesto los símbolos patrios, ahí estamos a disposición. Y la capacitación de ceremonial protocolo, con la orientación que hicimos hoy, que hicimos un poco de seguridad, un poco histórico, porque tenemos que apuntar desde los sanmartinianos, fue la verdad que se engancharon. La gente le encantó, le gustó, preguntaban, interactuaban y salían esas preguntas incógnitas que te dicen cómo puede ser. Porque nosotros normalizamos lo que está mal y cuando hay una ley que no está sancionada o algo que debemos sancionar y no lo sancionamos, administrativamente no es sancionable ni hacemos ninguna multa, la gente es como, ya pasa, ya está, ya pasó. Y el símbolo patrio, que en este caso, que es lo que más debemos respetar, que es nuestra bandera nacional, el himno argentino. Hoy cantaron el himno argentino y les dije, siéntanlo distinto y lo sintieron de una manera que quizás no lo hubieran hecho en otra situación. Y es tomar conciencia y volver a nuestros valores y tener las máximas de San Martín presente. Primero la parte conceptual y después viene la parte de los errores y después la parte práctica de cómo debería ser. Y en la última parte le hice un bonus track en la parte de lo que cuando sucede el tema de los eventos, que después vamos a hacer una segunda parte, si Dios quiere, con la organización de eventos, en los riesgos que tenemos en el momento de ser ceremonialistas y recibir una visita extranjera o una visita local o una visita de otro departamento de ciudad y cómo lo debemos manejar. Siempre hay un riesgo y el que no tiene conciencia que los eventos y ceremonias son únicos y repetibles y que no tenemos dos veces para solucionar. Es una sola vez. Y está en juego la seguridad física, nuestra imagen y lamentablemente, no lo quieren reconocer, pero es la imagen institucional. Somos qué y quién representamos.